Y todo con la chera para arriba Y vamos a presentar esta canción Al estilo original de Giver Y su grupo Coralí Y la mano para arriba Arriba los solteros, arriba las solteras Es la cintura, mueva la cadera Hey, hey, mueva la cintura Hey, 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 hey Y todos los decidos Go, go, Coralí Go, go, Coralí Para ti mi amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorado Lo quito por tu querer Estar enamorado Lo quito por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Levante la mano para arriba Levante la mano para arriba Coralí Sírvete y yo me pongo a llorar Sírvete lleno cucharita Un saludo grande Para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú y toda América Qué bonito Qué bonito Qué bonito es el amor Cuando uno es correspondido Es de la calidad musical Es de la calidad musical 15 años en tu corazón Llevando la música Llevando la música A nivel nacional e internacional Qué bonito Este es un humor Con, con, Coralí Con, con, Coralí Y ahora le andamos todos Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorado Lo quito por tu querer Estar enamorado Lo quito por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Y esta es la marca de los grandes éxitos Activo Record Solo para ti Hey, 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 hey Arriba los solteros Hey, hey, arriba los solteros Hey, 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 hey Otra mano arriba, y otra mano arriba, y aquí está Cliver y su grupo Coralí Arriba, arriba, arriba la chelita Arriba, arriba, arriba la chelita Go, go, Coralí Y ahora vamos a cantar todos, todos, hombres y mujeres cantamos ¿Cómo dice? Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste Ya no me verás Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste Ya no me verás Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Para mis amigos de Sandia Yanahuaya San Juan del Oro Putinapunco Mujer ingrata Que después de la muerte Todavía me quieres El día que yo me muera Solamente llévame dos claveles Aquí están Grandes canciones Recuerdos Y ahora cantamos Todos Clavelito, clavelito Me de ir por el camino más triste Ya no me verás Ya no me verás Clavelito, clavelito Me de ir por el camino más triste Ya no me verás Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Ya no sufras Ya no llores La vida es así Clavelito Y nos vamos Siempre por todo el Perú Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Arriba la manito a todos Arriba la manito a todos Siempre, siempre Coralí Y un agradecimiento total A toda la gente seguidora De la educación internacional Yo grito, yo grito, yo grito Yo grito, yo grito Yo grito, yo grito, yo grito Yo grito, yo grito, yo grito, yo grito Yo grito, yo grito, yo grito, yo grito, yo grito Yo grito, yo grito, yo grito, yo grito, yo grito